Bienvenidos a la vereda del recreo La cita fue en el Colegio San José de Motoso CDC El Recreo donde se reunieron los habitantes de esta y otras veredas aledañas como Altamira, San Rafael, Cedro y Bocaimonte En este lugar se realizó la jornada solidaria en la que participaron más de 180 personas entre adultos, jóvenes y niños Bueno, muy buenas tardes De verdad pues agradecerle a la Fundación Comundes a los compañeros de la Fundación por habernos acompañado y habernos permitido poder llegar a la comunidad de la vereda del recreo y todas las veredas aledañas que fue como San Rafael, Altamira, Bocamonte para que puedan participar de esta jornada de salud que realizamos hoy Tuvimos más o menos un promedio de unas 180 personas que se acercaron a nuestra invitación muy contentos porque la verdad que en nuestra oficina de Comunidades Alegría no tenemos muchos asociados de esta vereda pues esperamos que nos conozcan nos conozcan en portafolio de servicios se puedan vincular a la cooperativa y esperarlos a todos para que celebren con nosotros los 50 años de Comundes Los asistentes recibieron los servicios de médico general odontología y entrega de medicamentos siendo así beneficiadas aproximadamente 180 personas de la vereda del recreo y las veredas aledañas una jornada en la que además de revisar la salud fue un espacio para compartir y aplicar los valores cooperativos como la responsabilidad, la igualdad, la equidad y por supuesto la solidaridad Esta jornada me parece buena de la cooperativa de Comuldesa porque cualquier cooperativa de Comuldesa no lo hace pasé a los niños para que el médico los mirara y me les mandaron la droguita a ellos también pasé yo y me atendieron muy bien atendida y también me dieron la droguita me dijeron cómo y cómo me tomaba la droga la ventaja es muy buena porque traen odontología y todo eso para pasar a los niños y me parece buena y estoy muy agradecida con la cooperativa de Comuldesa con la cooperativa de Comuldes Me parece muy buena esta jornada, esperamos que nos vuelvan a hacer otra de pronto, más adelante otra jornadita y a motivar a la gente que sean socios en Comuldesa, Comuldesa presta buenos servicios y en esa estamos aquí más de uno, hemos estado motivando a la empresa, que salgamos adelante y más para los niños, buenos proyectos tienen para los niños. En forma de los créditos también están muy buenos y están ayudando mucho al agricultor. El servicio hoy me dieron buena droga para mis hijos, para mi esposa y para mi persona. Y gracias a Comuldesa por la jornada cívica que se presenta hoy aquí en el recreo, una jornada muy importante y en realidad se estaba esperando. Lo que se está haciendo, muy agradecido con Comuldesa, gracias Comuldesa por esa colaboración y ese aporte para la vereda del recreo y que también está beneficiando a la vereda Altamira, aparte de San Rafael, Boca del Monte, Lincoln, muchas personas que han llegado a otras veredas aquí. Y también que quieren afiliarse de paso porque Comuldesa presta buenos servicios a toda la región. En esta bella tierra de la vereda del recreo, sus habitantes aplican el cooperativismo para trabajar en grupo y así mejorar y solucionar problemáticas de la población, como el mejoramiento en la venta de sus productos. A continuación, Leonardo Mendoza Palacios, agricultor, nos habla de este proyecto. Aquí actualmente cooperativismo, asociación, queremos organizar una asociación para comercializar nuestros productos, lo que son frutas y verduras a través de Centro Abasto o algo otro mayorista. El motivo de asociarnos como cooperativa o asociación es por el abandono del gobierno hacia los agricultores y porque los agricultores de aquí, pues caramba, se ven muy maltratados por los mayoristas. Entonces hay mucho intermediario y en realidad los productos casi que no dan para el sostenimiento de la familia, mucho menos de sostener obreros. Es muy importante que nos asociemos como asociación o como cooperativa porque vamos a ver mejores beneficios, pero aquí queremos la participación del SENA y de la Universidad Cooperativa de Colombia para que nos organicen, nos capaciten para hacer la asociación o la cooperativa para seguir comercializando los productos en una forma un poco más agradable y que tengamos mayores beneficios. La jornada solidaria también se convirtió en un escenario propicio para que la familia gomuldesa creciera. Como la señora Lucila González, quien como otras personas participó en la jornada y se afilió a nuestra cooperativa. Hoy asistí a la jornada que hizo Comurdesa y me afilié a esta cooperativa por don Antonio Chacón, que es el presidente, fue el que me habló acerca de Comurdesa y hoy decidí afiliarme. Fue fabuloso porque es muy importante que asistan a las veredas y así conozcan la comunidad, aparte conoce las necesidades que tiene la comunidad en cuanto a salud. Estoy muy contenta, por eso espero que continúen viniendo a atender a la comunidad de todas estas veredas. Aquí en esta parte se atienden cinco veredas, por ejemplo vienen los del Recreo, Cedro, Cerresuela, Boca de Monte, San Rafael. Finalmente, con un balance muy positivo, finalizó esta jornada en la vereda del Recreo que limita con el municipio de Lebrija, municipio de La Piña Dulce y la gente amada. Esperamos a que todas las personas que se hayan acercado a esta gran jornada de salud se vinculen a nuestra cooperativa, abriendo su cuenta, siendo partícipes como socios de la cooperativa. Queremos que todos participen, que ninguno se quede sin la boleta porque tenemos grandes premios para celebrar nuestros 50 años, las bodas de oro de Comurdesa, como son dos carros a veo, las motos, el electrodoméstico, entonces por cada 5 mil pesos que consignen a su cuenta de aportes pueden reclamar una boleta. Entonces, por lo tanto, espera a lo primero que se vinculen, conozcan nuestro portafolio de servicios, poder llegar a cumplir las necesidades que cada uno de ellos tienen y puedan ser unos felices ganadores y ojalá que sea aquí en nuestra oficina de Lebrija. Con motivo de los 50 años que tiene Comurdesa de estar funcionando, felicitaciones, un feliz cumpleaños, un feliz aniversario y felicitaciones al gerente general, a toda la parte directiva de Comurdesa en Santander y si está fuera de Santander, pues mucho mejor. Entonces, felicitaciones y adelante y gracias por esta solidaridad con nosotros. Gracias por ver el video.